Esa chica que viste no es mi novia, yo nunca podría salir con una chica tan... Tan perfecta, linda, ¿no? No, rubia, tan distinta a mí, ¿verdad? Pablo está en el complejo del sol arreglando el destrozo que hizo esta ex-alumna. ¿Qué? Te echaron, Camus. ¿Por qué no se callan ustedes dos? Estarán contentas, ¿no? ¿Pero quién te crees que so? Para echar una alumna sí me consentiría. El profesor que está a cargo cuando vos no estás. Pues antes me contabas todo. Sí, pero antes, antes era una nera. Yo en ese momento no sabía qué hacer y creí que lo mejor era... era alejarla de todo lo que le recordara Marina. Es evidente que el trabajo en equipo le cuesta horrores. Pero van a tener que aprender a hacerlo. Y el que no lo logra se va a quedar afuera del estudio. Ya pusieron fecha de casamiento. Ay, ¿y por qué tengo que ser yo la que salve a esta familia? Se fue a encontrar con el repartidor. ¿Qué? Sí, la verdad, señora, antes de andar noviando su hija. ¿Noviando? ¿Cómo noviando? Noviando. Violeta noviando. Así que prepárense en presentar el trabajo frente a sus compañeros y frente a Rafa Palme. ¿Qué? ¿Rafa Palme va a venir a vernos? ¿Dónde está el repartidor? ¿Qué pasó? ¿Le llevó a un mal el pedido? No, se llevó a mi hija. No sé por qué pensé. Ah, estamos acá. Pero usted no tiene derecho a gritarle. Mira, vos mejor no te metas. ¿Cómo que quiere de malo? Es una nena. Ay, por favor, Germán tiene la misma edad que tenía su mujer cuando lo conoció a usted. ¿Y cómo sabe que tenía mi mujer cuando yo la conocí? ¿Me delataste? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos la que me dijiste que yo había ido a buscar a Tomás? Me traicionaste, Olea. Pero, ¿Olga es ella o eres tú?